Y me acostumbré a ti amor, el super hobby Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle ese en van Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina Se devierta por dentro, las ganas de verdad te pere Mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y soplamiento muy lento Entrégame tu amor Y una vez más El super hobby Y traigo Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle ese en van Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina Se devierta por dentro, las ganas de verdad te pere Mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y soplamiento muy lento Entrégame tu amor Y otra vez El super hobby Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Y otra vez El super hobby No tengo como agradecerle a Dios Lo importante que eres tú mi bendición Llegaste en un momento mágico Cuando estaba atormentado mi corazón Y pensé que era un sueño Y pensé que era un sueño Al mirar tus sentimientos Y la luz de mis ojos Grisar ya sin miedo Te amo Te amo Te amo como nunca me a nadie Te amo cada día, cada instante Te amo sin metidas, sin barreras, sin fronteras Te amo Te amo como nunca me a nadie Te amo cada día, cada instante Quisiera navegarse en tu válvulo En lo profundo Por siempre en tu corazón Y ahora sí Con el dueño de las canciones bonitas Te canta el chacho Sí Muchacha Para ti Para gozar No tengo como agradecerle a Dios Lo importante que eres tú mi bendición Llegaste en un momento mágico Cuando estaba atormentado mi corazón Y pensé que era un sueño Al mirar tus sentimientos Vi la luz de mis ojos brillar Y así el miedo Te amo Te amo como nunca me a nadie Te amo cada día, cada instante Te amo sin medidas, sin barreras, sin fronteras Te amo Te amo como nunca me a nadie Te amo cada día, cada instante Quisiera navegar sin rumbo alguno En lo profundo por siempre Te amo Te amo como nunca me a nadie Te amo cada día, cada instante Te amo sin medidas, sin barreras, sin fronteras Te amo Te amo como nunca me a nadie Te amo cada día, cada instante Quisiera navegar sin rumbo alguno En lo profundo por siempre en tu corazón Baby te tengo que contar Lo que me acaba de pasar Yo que decía que nunca me iba a enamorar Hoy lo tengo que aceptar Contigo yo me quiero quedar Y te voy a mostrar Que eso puedo cambiar Y que aunque sea de la noche la puedo encarar Dame la oportunidad Con esto no te voy a callar Hasta los fiesteros se enamoran No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Cualquiera le puede llegar su hora Como a mi me pasó Si también le puede pasar Hasta el fiesteros se enamoran No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Cualquiera le puede llegar su hora Como a mi me pasó Si también le puede pasar Quizá me demostró Que no era loca Que no estaba ni alismo Prenderse a la moda Si la chamusaba en el pego Toda hora Que a los sueltos Se lo volan Y yo le demostré Que la podía encarar Que candada en par en par Y la podía enamorar Y le enseñé Que para amar jamás Hay que perder la libertad Hasta los fiesteros se enamoran No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mi me pasó A mí también le puede pasar Y una vez más Enrique Y el super hobby Ella me hace el amor Como si me odiara Ella me besa Como si me soñara Ella es la mujer soñada Y yo te juro No la cambio por nada Y el rija Y el super hobby Hasta los fiesteros se enamoran No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Cualquiera le puede llegar su hora Como a mi me pasó Usted también le puede pasar Y ella me demostró Y ella me demostró Que no era loca Que no estaba ni ahí Con prenderse a la moda Se la chamuchaban en falgo a toda hora Y ella a los sueldos Cero bola Y yo me demostré Que la podía encarar Que candada en par en par Y la podía enamorar Y le enseñe que para amar jamás Hay que perder la libertad Yo que no creía en nada La vida que casualidad Hoy no dejo de pensar en ti Hasta el mafistero se enamora No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Cualquiera le puede llegar su hora Como a mi me pasó Usted también le puede pasar Todo con las manos arriba Haciendo palmas Tu princesa Ya no puedo soportar Tanta tristeza Me hace falta tu cariño ya Tu ausencia me quema Me quema despacio Desde el llamo Hoy está mi corazón Ahora dime si me quieres Dime por favor Me hace falta tu cariño Hoy no lo tengo Y necesito tanto Que me digas pronto Que tu harás conmigo amor Si me dices que me dejas Tu de todo amor Yo sabrá el dolor De mi corazón Quedar esperando Que me digas pronto Que tu harás conmigo amor Dímelo Princesa Ya no puedo soportar Tanta tristeza Tanta tristeza Me hace falta tu cariño Tu ausencia me quema Me quema despacio Que se llama Que se llama Hoy está mi corazón Ahora dime si me quieres Dime por favor Me hace falta tu cariño Y no lo tengo Hoy Necesito tanto Que me digas pronto Que tu harás conmigo amor Si me dices que me dejas Tu de todo amor Dios sabrá el dolor De mi corazón Quedar esperando Que me digas pronto Que tu harás conmigo amor Dímelo Dímelo Princesa Gracias Miro al cielo Y pienso en ti Los recuerdos Vienen a mi Son tus besos Tus palabras Esa forma En la que me mirabas Sin derecho Me atrevo a elegir Se hace estrecho El camino hacia ti Hoy lamento Me haces falta El silencio Me encerro en su jaula El sol ya se va a esconder Y la luna se prepara ciega Oh mi luna llena Solo a mi manera Quiero amarla Y decirle que No puedo esperar Para volverla a encontrar Oh mi luna llena Solo a mi manera Quiero amarla Y decirle que No puedo esperar Para volverla a encontrar Pues dime luna Porque no la tengo a mi lado Tu sabes que No puedo vivir Sin ella Y lo cantan ustedes A ver Como como dice Miro al cielo Y pienso en ti Los recuerdos Vienen a mi Son tus besos Tus palabras Esa forma En la que me mirabas Sin derecho Me atrevo a elegir Se hace estrecho El camino hacia ti Hoy lamento Me haces falta El silencio Me encerro en su jaula El sol El sol ya se va a esconder Y la luna Y la luna se prepara 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 Muchas gracias a todos Gracias Chau Y la luna se prepara 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 Tocidando chau, chauzinho Solo quiero samba en la balada Por la madrugada, tomando un helado Tocidando chau, 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 chauzinho Mil y una noche de verano Música en la radio, fija todo el año Tocidando chau, chauzinho Solo quiero samba en la balada Por la madrugada, tomando un helado Tocidando chau, 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 chauzinho Mil y una noche de verano Música en la radio, fija todo el año Tocidando chau, chauzinho Solo quiero samba en la balada Por la madrugada, tomando un helado Tocidando chau, 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 chauzinho Mil y una noche de verano Música en la radio, fija todo el año Tocidando chau, 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 ch El sol está que arde, me voy que se hace tarde, cariño, ya no hay nada más que hablar Esperan mis amigos, me voy para el paraíso, bendito, nos vamos a festejar Baby, me voy para el verano, la chacalor y la viola entre mis manos Baby, me voy para el verano, la chacalor y la viola entre mis manos Baby, me voy para el verano, la chacalor y la viola entre mis manos Baby, me voy para el verano, la chacalor y la viola entre mis manos La sintonía perfecta, el oro récord y el super hall, los dueños de la melodía Calor, 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 calor de verano, me gusta del verano y me voy para el Calor, 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 calor de verano, me gusta del verano y me voy para el Después de tanto tiempo de quedar en silencio, mamita, hoy te voy a confesar Seguí en el mes de enero y tengo que ser sincero contigo, no me puedo controlar El sol está que arde, me voy que se hace tarde, cariño, ya no hay nada más que hablar Esperan mis amigos, me voy para el paraíso, bendito, nos vamos a festejar Baby, me voy para el verano, la chacalor y la viola entre mis manos Baby, me voy para el verano, la chacalor y la viola entre mis manos Baby, me voy para el verano Baby, me voy para el verano, la chacalor y la viola entre mis manos Vida mía Senta y no fala nada, vos está de palazada, venida, morau, y cara de pau, amor Lo echaste todo a perder, por una noche de placer, mi cuerpo y mi alma te dicen adiós Voy a levantarme otra vez, ponerme la diez, salir a la noche y olvidarte Y cuando decidas volver, chauzinho, mi amor No va a haber nadie para abrir la puerta, baby Se termina el juego para vos Subo el volumen hasta el top DJ, esta noche lo voy a pasar muy bien Y otra vez, otra vez, el super Sentimiento Sentimiento Senta y no fala nada, vos está de palazada, venida, morau, y cara de pau, amor Tú lo echaste todo a perder, por una noche de placer, mi cuerpo y mi alma te dicen adiós Voy a levantarme otra vez, ponerme la diez, salir a la noche y olvidarte Y cuando decidas volver, chauzinho, mi amor No voy a har explanation No va a haber nadie para abrir la puerta, baby Se terminan el juego para vos Subo el volumen hasta el top DJ, esta noche la voy a pasar muy bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy a levantarme otra vez, ponerme la diez, salir a la noche y olvidarte Y cuando decidas volver, ya o si yo me hubo, no va a tener que abrir la puerta baby Voy a levantarme otra vez, ponerme la diez, salir a la noche y olvidarte Y cuando decidas volver, ya o si yo me hubo, no va a tener que abrir la puerta baby Ella está llegando sozinha, olha só que cosa más linda, yo estoy de olio en esta menina, ella es top 10 Ella le da solo el champán, yo le doy a todo que venga, whisky, tequila, mucha cerveza en mi cabeza Ya son las cinco menos cuarto, llega más pato y adiós a que bochifalá A la cuenta de uno, dos, tres, mi bella, me abraza a mi tejado chino Ella se mueve pa' dejarme loquito Uh la la, como mueve esa nena, uh la la, como mueve esa nena Ella me abraza a mi tejado chino, ella se mueve pa' dejarme loquito Uh la la, como mueve esa nena, uh la la, como mueve esa nena Ella está llegando sozinha, olha só que cosa más linda, yo estoy de olio en esta menina, ella es top 10 Ella le da solo el champán, yo le doy a todo que venga, whisky, tequila, mucha cerveza en mi cabeza Ya son las cinco menos cuarto, llega más pato y adiós a que bochifalá A la cuenta de uno, dos, tres, mi bella, me abraza a mi tejado chino Ella se mueve pa' dejarme loquito Uh la la, como mueve esa nena, uh la la, como mueve esa nena Ella me abraza a mi tejado chino, ella se mueve pa' dejarme loquito Uh la la, como mueve esa nena, uh la la, como mueve esa nena Uh la la, como mueve esa nena, uh la la, como mueve esa nena Ella me abraza a mi tejado chino, ella se mueve pa' dejarme loquito Uh la la, como mueve esa nena, uh la la, como mueve esa nena Hola gachinha, vos se me faz enloquecer en esa balada Yo quiero ficar con você, vai ser tudo o nada Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual, esa mirada desperta una atracción fatal Provocante, que me hacen mal Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón Y belleza, la chica brasileña, se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Aguanta, sígueme, sígueme, sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Y una vez más, el Super Hobby Hola gachinha, vos en mi falla enloquece En esa palabra yo quiero fijar con vos, se va a decir tú O nada Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual Esa mirada despierta una atracción fatal Provocante, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó Mi corazón, mi belleza, la chica brasileña Se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Aguanta, sígueme, sígueme, sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Aguanta, sígueme, sígueme, sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Aguanta, sígueme, sígueme, sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Aguanta, sígueme, sígueme, sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Aguanta, sígueme, sígueme Aguanta, sígueme, 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 sígueme